Hola Pablo, buenos días, ¿nos escucha? Hola doctor, no sé si me escuchan, si yo sí los escucho bien. Sí, ya lo escucho, ¿Puede activar su video, por favor? Eh, doctor, estoy en un coche ahorita, estoy en movimiento, no sé si tenga problema de que lo manden así un momento o. Ninguno, ninguno, lo importante es que qué bueno que ya está, lo celebro, y pues para coordinarnos, como le había comentado Lupita Villegas, que está aquí presente, había empezado a hacer ya un informe sobre los avances del proyecto. Nuestro curso, le recuerdo, consiste en dos etapas. La primera etapa fue contestar eh nueve actividades que están publicadas en el grupo de Facebook y que no tiene que hacer más que poner sus respuestas. Aunque sea extemporáneo, eh, no obstante, lo considero para eh poder eh ponerse eh regular cuanto antes. la otra y quizá la más importante de nuestro curso es un proyecto, un proyecto que ahora aprovecho, ahora sí le pido Lupita que me pueda dar un informe de cómo vamos, de manera Pablo, que usted se puede integrar cuanto antes a este proyecto, que pueda empezar a realizar parte de la investigación, que Lupita le va estar, le va a estar, le va a estar eh, 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 comentando, le va a estar eh diciendo eh qué tipo de de apoyo requerimos para el desarrollo del proyecto. ¿Estamos? Sí, claro que sí, doctor. Entonces buenos días, mi compañera Lupita también. Eh, eh, muchas gracias por estar de verdad, lo celebro, Pablo, porque es eh eh importante, nos acercamos al final del semestre, y sobre todo yo tengo, yo tengo presente algo eh que me preocupa con el grupo por el semestre en el que ustedes están. Hay dos grandes momentos en la carrera de arquitectura, de deserción, no sé si ustedes eh tienen noticias de estas estadísticas. Uno de ellos está alrededor del tercer semestre. Una proporción importante, tiran la toalla de los estudiantes que cursaron el primer año y dicen paso, esto no es lo mío. Los sobrevivientes tienen un desempeño regular a lo largo de su carrera, excepto por los últimos dos semestres, que es donde vuelve a haber una gran tasa de deserción. Por razones que eh nos podemos conjeturar, podemos imaginarnos, ustedes mejor que nadie las conocen, lo que significan las presiones, la eh la la angustia derivada de estas presiones para poder cumplir con con las exigencias del programa. Y eh eh bueno, esto no quiero que suceda con ustedes. Sí, han hecho mucho esfuerzo, su familia ha apoyado seguramente este esfuerzo, pero sobre todo ustedes, ya vislumbran el final de de esta etapa del camino. Quizá los animo diciéndoles que viene otra etapa más difícil, trabajar por cuenta, desarrollarse, eh, eh, establecer relaciones profesionales. No se desanime, Lupita. Ustedes tienen toda la capacidad para lograr esto, eh, y precisamente se trata de su propia iniciativa, de su necesidad de aprender, no lo que otros dicen de la materia tal de instalaciones o de procedimientos de construcción o de urbanismo o de teoría o de estructuras o de lo que ustedes quieran, sino el propio, la propia voz interior que nos dice, ah, esto lo tengo que resolver, esto tengo que saber cómo está, y son capaces de investigar, son capaces de recurrir a diferentes fuentes, la red, obviamente, internet como una primera fuente, pero también ya saben leer libros, también saben de la existencia de publicaciones periódicas, revistas, eh, que, eh, especializadas en el tema que pueden ayudarnos. Y, eh, este es el último momento en el que las cosas, sus últimos, eh, semestres, en el que las cosas, eh, van a definir, eh, su futuro inmediato, seguir estudiando, continuar trabajando, empezar a trabajar, en fin, las diferentes opciones que están. Entonces, el auditor, así le agradezco, si nos hace una exposición de el avance del estado que está, eh, nos dio una noticia bien importante, yo tampoco sabía que se llamaba Torre Centro. La acabo de, de hecho, porque la estaba buscando en Google Maps. Sí. Porque precisamente quiero hacer, este, en Google Earth Pro, quiero buscar el mapa, bueno, la carta urbana de lo que es, eh, la zona centro de Veracruz, quiero marcar los centros de barrios y me lo maneja, y quiero ver si hay alguna característica en cuestión de que me lo maneje como, eh, no sé, como zona, este, ¿cómo decirla? Como zona histórica o algo así. Y quiero ver qué tanto puedo conseguir de eso a partir de la carta urbana para saber si era conveniente realmente haber construido este tipo de edificios. Porque no sé por qué razón nunca lo encontré. Sí, es un edificio enorme, es una cosa gigantesca, pero en el Google Maps no, no más no lo hallaba, pero ya lo hallé, ya es Torre Centro. Este, le comenté que con mi compañero Juan Andrés, él me investigó lo que es el contexto arquitectónico dentro del Centro Histórico de Veracruz. Sí. Porque le pedí, precisamente por eso, porque quiero ver cómo es Centro Histórico, y Veracruz es unas, es una ciudad portuaria bastante importante dentro de México. Muy importante. ¿Una de las más importantes? Sin duda, sin duda. Y este, pues quería ver qué contexto me tiene alrededor de esta zona, o sea, el contexto arquitectónico para decir, ok, esto está rompiendo porque prácticamente su arquitectura es neoclásica. Tengo lo que es el, los monumentos, el obelisco, y siento que para mí esos, esos monumentos, el faro y todo eso, esos hitos representativos de la ciudad son lo que deberían de mantenerse como lo más alto. Sí hay edificios altos en Veracruz, pero no son tan grandes, no rompen tanto como meter un edificio de más de 10 pisos. Completamente, o sea, prácticamente eso ya es muchísimo más grande que el faro, y el faro fue durante un tiempo, por lo que estaba leyendo, una referencia de como el elemento más alto que había dentro de la ciudad durante mucho tiempo. Entonces, ahorita estamos con eso, le digo, yo tengo contexto, yo estoy con la parte de contexto histórico, ya tengo el resumen de lo que es prácticamente toda la historia de Veracruz. Sí, eso es, eso es de lo muy importante. Quería, quería comentarle algo, están considerando en sus fuentes el plan municipal y el plan de desarrollo urbano, ambos planes, el municipal de desarrollo urbano y el, el de la ciudad de Veracruz, el del centro. Eso es lo que, ese es el que iba a checar después, porque me acordé precisamente porque cuando estaba haciendo mi servicio, yo estaba haciendo un archivo en una biblioteca privada de un ex urbanista, precisamente. bueno, el hijo, el dueño ahora es el hijo de este urbanista y me acuerdo que de mis últimas sesiones con ellos encontré un libro que se llamaba lineamientos, lineamientos urbanistas o lineamientos de ordenamiento urbano en zonas portuarias. era una tesis del IPN. Qué bien. Ahorita me, me acordé y dije, voy a buscar precisamente cuáles son esos lineamientos para las zonas urbanas dentro de lo que son ciudades portuarias, porque dije, no necesariamente tiene que, no necesariamente tenía que haber involucrado Veracruz, sino cualquier ciudad portuaria para ver cómo se maneja esto de, puedo meter edificios tan altos en este tipo de ciudades o por ser ciudades portuarias tienen que tener un cierto lineamiento urbano. Eso es lo que los planes de desarrollo urbano determinan la clasificación de usos del suelo. Y evidentemente ahí hay una contradicción en la normatividad que nos lleva, cómo dio permiso el municipio, cómo dio permiso el, los dos alcaldes, porque ahí tiene que ver tanto Boca del Río como el del propio Puerto de Veracruz. y eso nos va a permitir sacar a la luz precisamente nuestra hipótesis de trabajo, recuerda, el capital inmobiliario es el que manda en el desarrollo urbano, es el que establece los lineamientos de desarrollo urbano, ya después se maquilla por los gobiernos haciendo planes de desarrollo urbano que no se respetan, que infringen las propias, la propia normatividad que establecen planes, programas y proyectos de desarrollo urbano. Está muy bien, la interrumpí, si quiere continuar, por favor. De hecho, esa es mi segunda parte, por así decirlo, mi siguiente paso que es revisar, si encuentro algún tipo, obviamente sé que ese libro no va a ser publicado porque era una tesis, y realmente no sé si voy a poder volver a tener contacto con ese libro precisamente, pero me acuerdo que lo vi, pero dije, ok, puedo buscar cuáles son esos lineamientos urbanísticos dentro de las ciudades portuarias, si hay algún tipo de lineamiento, para de ahí ya buscar el plan de desarrollo urbano de Veracruz, tanto de Veracruz como de la zona centro, y decir, ok, este lineamiento me dice que, no sé, por ejemplo, que los edificios, que no puede haber un edificio más alto que cierto estándar, y decir, ok, entonces este edificio sí está rompiendo con esto, porque el estándar es cuatro pisos, por ejemplo, y este ya lo está rompiendo completamente. Ese es el argumento legal, ok, porque se está infringiendo una norma, se está contraviniendo una ley, cuando un plan de desarrollo urbano se establece, cuando se clasifican los usos del suelo, eso crea una normatividad que no se puede, no se romper, a menos que suceda lo que sucedió ahí, y lo que sucede por todos lados en nuestra ciudad, o sea, no es novedad. Este caso es escandaloso, porque tiene que ver precisamente con el interés de esta unidad de aprendizaje, conservar el patrimonio histórico. La conservación no es solamente restauración, eso es una parte, pero hay un capítulo muy olvidado en los planes de desarrollo urbano, que tiene que ver con esto, precisamente con lo que nos estamos ocupando. Como yo arquitecto, como yo urbanista, voy a establecer un juicio técnico, un juicio basado en argumentos legales, en argumentos históricos, en argumentos estéticos, en argumentos políticos, de la naturaleza que sean. Y aprovecho para preguntarle, Pablo, ¿usted está familiarizado con los planes de desarrollo urbano? ¿Ha tenido experiencias de trabajo en este sentido? Sí, doctor, pero no, jamás había escuchado de los planes de desarrollo urbano portuario. Lo consideran, pero sin duda existen. Vamos, la pregunta sería, ¿usted podría integrarse al proyecto identificándolos, buscándolos y empezando a estudiarlos? Si esto le parece a Lupita, desde luego, ella es la coordinadora del proyecto, es quien más lo ha trabajado, y dependiendo del programa, de las propias condiciones que ha establecido con el otro compañero. Sí, claro, sin ningún problema. O no sé si ella, a lo mejor, considere que puedo apoyarla en alguna otra cuestión, si no fuera en los planes de desarrollo urbano. A ver, sí, a partir de hoy tienen que quedar ustedes dos muy conectados. Nos queda tiempo y el tamaño de este proyecto, pues es enorme. Claro, lo vamos a ajustar proporcionalmente al tiempo, a las condiciones, de que es un estudio académico, pero hay mucho trabajo. Y ahora sería, sería la oportunidad precisamente, Pablo, para que se integre, pues, con trabajo, ayudando en la investigación, coordinando para que entre los tres que están, estarían trabajando con su integración a partir de ahora, podamos presentarle, no a mí, no, yo, 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 yo no necesito, sino que ustedes tres y yo, sumado al equipo, podamos presentarle a la comunidad qué es lo que hicimos. Es un tema controversial, es un tema que se ha discutido en el chat de maestros, es un tema que se discute en la prensa, permanentemente, y es un caso de estudio, en mi discutible opinión, muy interesante, y que nos está tocando vivir, está ahí, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Quién pesa más? ¿El capital inmobiliario? ¿O los intereses legales? ¿O los intereses sociales? ¿O? Entonces, Pablo, ¿cómo lo ve? Sí, doctor, claro que sí. ¿Está de acuerdo? Sí, claro que sí. Entonces, que se pudiera, que pudiera empezar a investigar y tener en su, en su poder, para poder compartir con, con los otros compañeros, el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Veracruz, el plan de desarrollo urbano del municipio de Veracruz, y el plan de desarrollo urbano de Boca del Río. Sí. Sí, sí, sí. Oiga, tengo una duda en cuestión de eso. Este, por lo que decía Lupita, este, creo que hay un, este, como una reglamentación de los puertos a nivel nacional, o, o sea, algo sí entendí con lo del, lo que comentaba ya de la tesis. Ajá. Pero, ¿ese regiría sobre los estos planes, sobre los planes de desarrollo, o, o los planes de desarrollo rigen sobre este, este plan en caso de que hubiera algún a nivel nacional, o las ciudades puntuarias? Habría que ver, estamos hablando de la dimensión legal. La constitución es el más alto nivel. De la constitución se derivan leyes reglamentarias. De las leyes reglamentarias se debidan capítulos de normatividad. Entonces, para responder a esa pregunta, ¿qué es lo que pesa más? Pues, ¿qué es lo que jurídicamente, en dónde está ubicado ese documento? Si es un documento técnico, académico, privado, pues, pesa más, sin duda, los planes de desarrollo urbano, porque son instrumentos legales. Que requirieron de un proceso largo, ¿no? No solamente el grupo de arquitectos urbanistas que participaron en ellos, sino también tuvo un proceso político. Lo tuvo que aprobar el Cabildo, lo tuvo que aprobar el, el legislativo del Estado, lo tuvo que aprobar el legislativo federal. Entonces, son instrumentos que le han costado mucho a la sociedad y cuyo propósito es precisamente regular estas acciones en donde el capital inmobiliario hace lo que le da la gana. Lo que pareciera ser en nuestro caso. Aunque, aunque resulte obvio, pero, pero tenemos que fundamentar esa, esa respuesta. Entonces, si hay, si hay un, digamos, un programa nacional de puertos, habría que sopesar cuál es su peso jurídico en relación con el plan de desarrollo urbano. Pero en principio son los planes de desarrollo urbano locales, municipales y estatales los que estarían rigiendo en el sentido y iban a ser nuestra ayuda para decir, ah, mira, se está eh eh violentando esta disposición, se está eh 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 contraviniendo, no hay permisos o los permisos son chuecos, en fin, todo esto lo tenemos que documentar. Porque esos son los cimientos de lo que vamos a proponer como tesis en nuestro proyecto. Entonces estamos Pablo, su tarea consiste a la de ya en tener plan municipal de desarrollo urbano de Veracruz, plan local de desarrollo urbano de Veracruz, plan municipal y plan local de desarrollo urbano de Boca del Río. Eventualmente el plan estatal de desarrollo urbano nos podría utilizar, lo podremos utilizar, quiero decir, pero los fundamentales, en mi opinión, sería ahorita estos cuatro. Deben estar publicados en la red, es posible eh tenerlos, pero no, no solo basta tenerlos, hay que empezar a estudiarlos, hay que empezar a conocerlos y eso requiere tiempo, dedicación y mucha inteligencia, Pablo. Así que, pues queda eso como su integración al proyecto y como primera tarea. Por favor, manténgase en contacto permanentemente con Lupita, porque insisto, ella es quien está coordinando el proyecto entre ustedes. Sí, doctor, eh, siquiera al finalizar la clase, este, no sé si pudiera proporcionarme el número de de Lupita o Facebook, o si, bueno, si no lo checo en el grupo de que tenemos en Facebook. Sí, a través del grupo usted, eh, eh, le puede mandar un mensaje a Lupita directamente. Quien más ha establecido respuestas es, es Lupita, sí, que aparece abundantemente en, en nuestras listas y, y no tendrá problema a través de Messenger para comunicarse. Ese es uno de los propósitos de hacer el grupo en Facebook, precisamente, que la comunicación pueda mantenerse horizontal, lo más fluida posible. Entonces, yo creo que le digo, eh, me pongo en contacto con ella terminando la sesión de hoy. Y se nos está cortando la, la comunicación. Y veo, considera que sea más, este, bueno, bueno, me escucha. Sí, ya, ya lo escuchamos, se cortó, se cortó un momento. Sí, este, ah, le comentaba que. Bueno, bueno. Sí, no, se, se está perdiendo su señal. Pablo, eh, si quiere, en principio, si quedamos, Lupita está de acuerdo, ya sabe, ya sabe que Pablo le va a mandar un mensaje y, eh, es con propuestas de, de coordinación para el proyecto. Claro. ¿Nos escuchó, Pablo? Sí, doctor, sí, los, los escuché. Ah, muy bien. Pero creo que ustedes ya, al final ya no me terminaron escuchando. De repente, no, no, no lo escuchamos, efectivamente, se, se empezó a cortar la comunicación. Sí, es que, ya vi que le comentaba que estoy en movimiento ahorita en el coche, entonces, este, yo creo que a lo mejor, de repente, corto un poquito la señal, pero sí, sí, los pios los estoy escuchando bien. Pues, eh, hay algo más que, que, que tenga pendiente. Ah, yo, yo, yo sí le quiero encargar, Pablo, por favor, responda a las actividades, ahí están. Son cosas muy sencillas de, de, de poder realizar. Además, ya va a tener el, el aliciente de, que está publicado el trabajo, eh, de Lupita, y eso le servirá como una, eh, forma de estándar. El nivel de la conversación en nuestro grupo está ahí. Entonces, ahora, dedíquele, por favor, para regularizar sus actividades pendientes y enfóquese sobre todo en el proyecto, en que entre los cuatro podamos sacar un proyecto digno de nosotros, que lo podemos firmar con nuestro nombre. Claro que sí, doctor. Voy a checar todas estas cuestiones el día de hoy, este, y me pongo de acuerdo con Lupita y empiezo a regularizar las demás actividades. Tengo algunas, pero, eh, es lo que le comentaba por, por WhatsApp, que tengo duda en algunas cuestiones de ello. Entonces, este, pero lo checo en el transcurso del día y, eh, le voy informando. Por favor, por favor, y sobre todo, la comunicación permanente y, eh, eh, bien coordinada con, con, eh, Lupita, por favor. Sí, doctor, sin ningún problema. Muy bien. Lupita, ¿Usted tiene algo más que tengamos pendiente? No, aquí, creo que no. Bueno, al compañero que está trabajando con usted, pídale también que para la próxima, digamos, en una semana, se pueda, se pueda conectar y empiecen a pensar en una presentación por este medio, precisamente. Sí, de hecho, ya estuve, ya estoy empezando a armar una presentación en PowerPoint. Suave. Ya empezamos, ya estoy empezando a pasar todo lo que es este contexto histórico. Le digo, es que primero había puesto como que mucha información en bruto porque era como que la primera idea que tenía, dije, la, la quiero plasmar antes de que se me vaya la idea, pero ya encontré otro, otro resumen. Entonces, ya, este, ya encontré como otra parte más resumida porque, pues, sí es importante el contexto histórico, pero necesito como que ya meterle más al plan de desarrollo. Entonces, en cuanto Pablo los tenga y si me los puede pasar y si les echo una ojeada, que mejor para que me digan, no, pues, ¿sabes qué? En tal página explica este lineamiento y en la otra dice esto y aquí está la carta urbana, no sé cosa. Esa es la idea, que Pablo pueda empezar, empezar a revisarlos y compartir los documentos con ustedes dos también, por supuesto. Ajá. La distribución de las tareas y la coordinación, teniendo claro cuál es el propósito, cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Sí. Muy bien. Bueno, pues, si no hubiera nada más, les agradezco, Pablo, Lupita, nuevamente por su, por su dedicación, por su esfuerzo y estamos en contacto en cualquier momento que haga falta a través de Messenger o a través de WhatsApp o del medio que ustedes consideren, nos ponemos en comunicación. De otra manera quedamos en ocho días a las nueve también para poder ir teniendo revisión de los avances. Sí. Sí, doctor, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao.